Hola, yo soy Natalia Paulina Jiménez Basulto y les voy a hablar un poquito sobre los ejes del cuerpo, ¿sabes? Los ejes del cuerpo se dividen en tres planos dimensionales, el eje vertical o cráneo caudal que separa las partes derecha e izquierda, es decir, así. Los separan en dos partes iguales, ¿ok? El otro es el eje anteroposterior que separa la parte posterior o dorsal, es decir, plano coronal o frontal, lo separa así, partiendo la mitad. El que sigue es el eje transversal que separa las partes superior e inferior formando planos transversales, es a partir del ombligo y los parte. En el cuerpo humano existen varias cavidades, en la cabeza encontramos el cerebro, el cerebelo, bulborraquídeo, en la cavidad nasal encontramos la nariz, en la cavidad bucal existe la boca, la garganta, los dientes, en las cavidades orbitales alojan los ojos, las cavidades raquídeas alojan la médula espinal. En el tronco se encuentra la cavidad torácica, que aloja esófago, pulmones y corazón, la cavidad abdominal, que contiene el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el intestino grueso, el delgado, vaso, riñones y ureteres. En la cavidad pelviana existe la vejiga, órganos, reproducción en varones y en mujeres. En los varones podemos encontrar la próstata, las vesículas seminales y parte del vaso. En las mujeres podemos encontrar el útero y parte del intestino grueso, colon y recto. La posición anatómica siempre va a ser esta, volteando hacia el frente y con las manos a los costados y siempre con las palmas hacia afuera. Esa va a ser tu posición anatómica siempre. En el plano sagital podemos encontrar movimientos como flexión y extensión. Es decir, esto es flexión y esto es extensión. En el plano lateral podemos encontrar la abducción. Es esto. En el plano frontal podemos encontrar movimientos de supinación y pronación. Esto es supinación que es con las palmas hacia arriba y esto es pronación con la palma hacia abajo. La cavidad abdominal se divide como epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Se divide como hipocondrio izquierdo e hipocondrio derecho, flanco izquierdo y flanco derecho. Y fosa ilíaca izquierda y fosa ilíaca derecha. En la cavidad abdominal podemos encontrar páncreas, podemos encontrar hígado, la vesícula biliar, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, riñones, vaso, uréteres. En la cavidad pélvica podemos encontrar la vejiga, podemos encontrar el colon sigmoide, el recto, órganos reproductores, femeninos y masculinos, que eso se los expliqué anteriormente.